Yo siempre quise ser como Marco Antonio Solín Me dejaban triste las canciones de Marco Antonio Solín Aún me acuerdo de mi madre y me acuerdo de la WIT Cuando ya se ha ido escuchando a Marco Antonio Solín Marco Antonio Solín Marco Antonio Solín Algún día perdí ese amor pero lo encontré y ahora soy feliz Marco Antonio Solín Marco Antonio Solín Te dejo en tu carne, conche tu madre porque yo soy Marco Antonio Solín Marco Antonio Solín Solín Yo soy quien? Marco Antonio Solín La gente que diga que encima es Marco Antonio Solín Y él diciendo que si no hubiera llegado yo sería tan feliz Marco Antonio Solín Yo soy el ánimo Jesús Yo soy Marco Antonio Solín Montera, tu liga cagona ya era Soy Marco Antonio Solín ¿Dónde está tu primavera? Dímelo hijo de la perra 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 Dímelo hijo de la perra